Pero vamos a comenzar con esta noche la Liga de Campeones de la CONCACAF. Aquí está Juan Reynoso y el Cruz Azul que recibe al equipo de Toronto. Un equipo de Toronto, José Ramón, que me parece perdió la brújula desde el partido de ida celebrado en Tampa, en la Florida. El partido de ida perdió tres goles a uno y perdió toda la posibilidad. Hoy luchó, peleó, se vio más equipo, más conjunto, pero finalmente no consiguió, metió un gol, pero no fuera de lugar. Y finalmente Cruz Azul gana, gana bien. Ahora el problema es que cuando llega agosto ya nadie se va a acordar quién va a enfrentar contra quién, porque no sabes. Pasan tantos, faltan mayo, junio, julio, faltan tres meses. El inicio fue impetuoso para el equipo del Toronto hasta que finalmente en este despeje largo de José Jesús Corna aprovecha Hugo Sánchez, Brian Angulo, el jugador ecuatoriano, y rubrica un muy buen gol que además le dio mucha tranquilidad al equipo celeste. Ah, la visión, la visión de juego y donde estaba el portero y todo eso lo tenía clarísimo y fue un golazo. Así que la superioridad fue del 1-3 inicial, obviamente que ya el resultado pues era muy, muy, muy pesado para los canadienses. Y bueno, simplemente cumplieron el requisito los de Cruz Azul para pasar a la siguiente fase. Cruz Azul, correcto, ahí está la llave, el bracket en camino a la final de la CONCACAF. Podría ir contra Monterrey, ¿no? Podría ir contra Monterrey. Cruz Azul podría ir contra Monterrey, ¿de acuerdo? Si Monterrey logra vencer al Columbus Crew. Ahora Roberto, finalmente Cruz Azul mantiene un gran nivel tanto en la Liga como en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, yo creo que es favorito para el doblete, pero ahora va a enfocarse en lo que es el torneo de liga y en la liguilla que se ha convertido en un talón de Aquiles en los últimos años para ellos. Y llega en muy buenas condiciones, llega en plenitud de condiciones. Reynoso ha manejado muy bien a su equipo en esta etapa. Hoy tomó el partido con seriedad, pero además como una oportunidad de realizar un magnífico entrenamiento. Dentro de una semana empieza la liguilla para el Cruz Azul. Empezará como visitante, no sabemos dónde, para después cerrar en la cancha de la Azteca. Llega en buenas condiciones, con los jugadores enteros, con una alineación ya definida, con jugadores que cuando entran de relevo responden en similar medidas. Sí, muy completo el Cruz Azul. No muy exigido en los más recientes partidos, ni en la Liga de la CONCACAF, ni en la Liga MX. En algunos otros en los que sí lo exigieron, bueno, sí afloraron algunas carencias o afloró esa parte no tan fuerte de Cruz Azul. Sí creo que llegará a la liguilla como principal favorito, como lo veo también como principal favorito en esta Liga de CONCACAF, pero con adversarios de similar nivel. No puedes descartar a ninguno. Sí, hay muchas, no temor, bueno, sí, la palabra correcta es temor, José Ramón, de que de pronto en la liguilla Cruz Azul vuelva, pues, a las situaciones que le han acompañado en las últimas dos décadas. No, olvídate de eso. A ver, pero ¿cómo garantizar que este equipo no va a caer en eso, José Ramón? ¿Cómo garantizarlo? No ha caído en toda la temporada, se ha mantenido bien. Bueno, pero la temporada regular no es medición para Cruz Azul. Correcto, correcto. Pero si tú insistes en que van a aparecer los fantasmas, estás echando la sal al equipo de Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul está bien, ha jugado bien, se ha mantenido bien, está sano el equipo, no tiene jugadores lesionados, no tiene problemas de COVID, o sea, tiene que dedicarse ahora a buscar ganar el campeonato de liga, que es lo que quieren sus aficionados. Si tú les haces coger, no el doblete, la CONCACAF, o la liga, van a escoger la liga, por supuesto, ellos quieren la liga. Sí, de acuerdo, ellos quieren la liga, y eso es evidente que es lo que realmente les surge, aunque la CONCACAF no les estorba. No, pero ellos quieren la liga, la CONCACAF va hasta agosto. Sí, más que querer, necesitan la liga, eso es evidente. Necesitan la liga, por supuesto. Hugo, este equipo puede mantener el mismo nivel, ¿tú crees que puede mantener el mismo nivel en liguilla de lo que ha mostrado hasta ahora en el torneo regular y en esta propia liga de campeones de CONCACAF? Pues sí, toda la apariencia que está mostrando es que el trabajo de Juan ha sido muy bueno, ha pulido muy bien las calidades y los talentos de los jugadores, se los ha puesto en su sitio, ha estado utilizando a la mayoría en mucho tiempo y han rendido muy bien, y eso habla bien, habla bien porque hay una competencia interna, y aparte los resultados lo están acompañando. Así que si llegan a la liguilla con la mentalidad de que los fantasmas que les inunda en el cerebro, recordando las liguillas anteriores, eso va a ser un trabajo, ya lo hablamos en su momento, de Juan Reynoso para que no se asusten, no se asusten y que en este caso luchen contra sí mismos, no contra los rivales, porque contra los rivales se han demostrado que son capaces de ganarle ahora mismo, tal y como están a cualquiera. Ahora tienen que luchar consigo mismo para que no les afecte mentalmente la situación cuando estén ya peleando la liguilla, y si por alguna razón llegaran a la final y son campeones, pues ya lo de la CONCACAF Champions, ya mejor que le entreguen el trofeo de ganadores, porque seguramente lo van a ganar. Sí, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre, luego falta de finales de mayo que termina el torneo mexicano, falta también para agosto, además es del verano, seguramente habrá altas, bajas, uno nunca sabe, y todo va a depender, como dices, Hugo, de lo que pase con Cruz Azul en esta liguilla. Roberto, ¿te da garantías a ti este equipo por todas partes? En la parte futbolística los números son muy claros, muy evidentes, un equipo bien equilibrado, un equipo que tiene gol, un equipo que sabe defenderse, que tiene jugadores con mucha experiencia, pero la parte mental, ¿qué te dice este equipo de Cruz Azul en la parte mental? Por lo que ha mostrado, claro, que garantiza, más que anteriores ediciones de Cruz Azul, lo que no puedes garantizar es que se imponga en una liguilla, porque cuenta lo que hagan los adversarios, o sea, tampoco podemos decir que el Cruz Azul es ampliamente superior a la América en una ida y vuelta, a los Tigres, imagínate que se los tope en primera instancia, a León, a Santos Laguna, o sea, habría varios equipos que, claro, que le podrían pelear. Yo sí creo que este Cruz Azul pinta para, si es que es eliminado, será por las virtudes del adversario y no por sus propios defectos. O sea, no veo a un Cruz Azul que se despida de una manera parecida al del anterior torneo, en donde ellos pierden solos, porque tiene mucho mérito lo que hacen los Pumas en esa vuelta, pero obviamente es muchísimo lo que el Cruz Azul deja de hacer. No veo a este equipo dejando de hacer nada en la liguilla. Después veremos si con eso le alcanza. Sí, de acuerdo. Y también habrá que ver, obviamente, pues la distancia que ha sacado en cuanto a puntos con respecto a otros equipos, ¿no? Ha jugado un torneo extraordinario. Por más de que por ahí aparezcan José Ramón, algunas declaraciones, que de pronto en el último partido perdió el récord de puntos, porque el Tijuana en la parte final descubrió que es endeble, eso es mentira. Eso es 41 puntos. Cruz Azul ha hecho un torneo impecable, impecable, impresionante. Yo estoy de acuerdo con Roberto. Cruz Azul puede encontrarse en la liguilla equipos de nivel parecido a Cruz Azul. América es uno de ellos. El León si recupera el fútbol que ha tenido es otro. Por ahí está Monterrey. Si los Tigres levantan pueden ser los Tigres. El Puebla puede ser un rival incómodo, pero no para ganarle a Cruz Azul y eliminarlo. Yo creo que Cruz Azul es el equipo de mayor empaque que hay actualmente de los cuatro que están en los primeros sitios. Vamos. 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 Gracias por ver el video.